Señor te adoramos este día y tú que estás ahí viéndonos en tu casa levanta tus manos y honremos al Señor Él es el amado de nuestra alma Bajo la sombra del deseado me senté Y su fruto fue dulce a mi paladar Me llevó a la casa del banquete Y su bandera y sus palabras sobre mí Fueron amor Bajo la sombra del deseado me senté Y su fruto fue dulce a mi paladar Me llevó a la casa del banquete Su bandera y sus palabras sobre mí Fueron amor Estoy enfermo de amor Esta es mi necesidad Que tu amor todo lo es Que tu amor no cesará Maravilloso Jesús Dulzura y perfección Todo lo llena tu amor Amado mío Recibe mi amor Estoy enfermo de amor Esta es mi necesidad Esta es mi necesidad Que tu amor todo lo es Que tu amor no cesará Maravilloso Jesús Maravilloso Jesús Dulzura y perfección Todo lo llena tu amor Todo lo llena tu amor Amado mío Amado mío Recibe mi amor Vamos Tus manos al cielo Estoy enfermo de amor Esta es mi necesidad Que tu amor todo lo es Que tu amor no cesará Maravilloso Jesús Maravilloso Jesús Dulzura y perfección Todo lo llena tu amor Amado mío Recibe mi 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 amor Recibe mi amor Amado mío